Para su pueblo, victoria para todos los que querimos llevamos al cielo, se leen sus ojos, nos amamos el pan, en el caquita noche de campaña, como a goza, y adoramos al Señor, Padre amado, Dios la gloria, Dios el amor y Dios el cielo, Señor Jesús, le damos gracias al Padre, por el caquita noche de campaña, y que todos sus pueblos se ha bendecido por lo que damos y victoria, y sea, y lleno del poder, y luchando, y se leen la noche, y el Señor lleno de su presencia, cierra los ojos, levanta los manos, y adora al Rey de los Reyes, y el Señor del Señor. Y siento la canción, en este lugar, Y siento la canción, en este lugar, Y siento la canción, en este lugar, y siento la canción, y el Señor lleno de su presencia, Señor está aquí, sacando mi cuerpo, Señor está aquí, oh Señor, Señor está aquí, Señor está aquí, Señor, sacando mi cuerpo, Señor está aquí, oh Señor, sacando mi cuerpo, Señor está aquí, Señor está aquí, Señor, sacando mi cuerpo, Señor está aquí, oh Señor, sacando mi cuerpo, Señor está aquí, Aquí, mi amor, mi Señor no está aquí Con el amor, mi Señor estás aquí Salando mi cuerpo, te estás aquí Mi amor, mi Señor, mi Señor estás aquí Con el amor, mi Señor estás aquí Con el amor, mi Señor estás aquí Salando mi cuerpo Y yo sé que estás aquí Salto mi cuerpo, te estás aquí Salto mi cuerpo, te estás aquí Salto mi cuerpo, te estás aquí